Hola a todos, sean bienvenidos a un... ¿Qué es eso? No, 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 es otra cuestión, es horrible, se llama Rani Recirculation Amigo, dejen de sacar putos niveles donde es flechita y voy difícil de... ¿Te das cuenta? Hola a todos, ya hice la intro, pero hoy vengo a hablarles sobre la gran decepción que es por lo menos para mi La secuela de Sacopen Circles Recirculation, creada por el verdadero Nick24 O eso es lo que por lo menos yo quiero creer Para no entrar en detalles y decirlo simplemente No tengo por lo menos yo una fuente fiable para verificar que este es el verdadero Nick24 El creador original de Sacopen Circles Es por ello que pongo en duda la originalidad de este nivel Ya que no sabemos si realmente es la verdadera secuela Hablando de verdadera secuela, me refiero a que sea oficial, sacada por el mismo creador Pero para ir simplemente al grano he visto un nivel que literalmente me decepcionó muchísimo Uno teniendo expectativas muy altas ya que es literalmente Sacopen Circles Pero bueno, no se si es como cuando uno no sabe si reir o llorar ver este nivel Y lo estarán viendo probablemente de fondo, es una completa decepción Y puede que el Nick24 si es el original no se va a crear bien en la 2.1 Pero eso no es justificación, hizo literalmente una broma Estaba literalmente mejor hecho en nivel de la 1.9 Y si el es Nick24, entonces lo hizo de broma Porque literalmente creaba muchísimo mejor en la 1.9 Cuando habían muchísimas más limitaciones Y me parece sumamente decepcionante lo que ocurrió con este nivel Literal es súper penoso La secuela es una broma, está horriblemente hecho Parece un silent Y hay gente aplaudiendo Y yo a lo que voy aquí Si no fuera Nick24, el que se supone que está haciendo esto Porque recalco, no sabemos si es el verdadero Nick Está bien, ¿verdad? Pero si este no fuera el Nick24 Sería un nivel horrible, ¿verdad? Del montón La gente, literalmente, hay gente que solo está apoyando a Nick24 O a este supuesto Nick24 Porque es solamente Nick24 Y no por realmente el nivel Lo que es, lo que me parece bastante penoso Y hay que ser realistas con esto No puedes decir, fue genial, ha vuelto a GD Jugar, que bien, que bien Y animarlo cuando literalmente se nota que es una broma No puede ser que hace 6 años creara mejor que ahora Y aunque tenga desexperiencia en GD Y no tenga tanta experiencia Hay un cambio grande en el gameplay Hay bastante Se nota bastante que literal hay motivación En el primer saco en Circles Ya que si se dan cuenta la variación de gameplay Y lo que viene siendo todo Es muchísimo más cómodo Silent no puede ser muy cómodo, claramente Aunque este nivel no tenga Silent Es un nivel imposible El saco en Circles original es imposible Pero sigue conservando Lo que viene siendo algo visualmente cómodo Y un buen gameplay Lo que Recirculation La secuela de saco en Circles No tiene, literalmente Tiene hasta block design Y me parece una de las cosas más tristes Que he visto en la comunidad Estoy hablando totalmente en serio No es para tirar lejita a Nick24 O a esta cuenta llamada Nick24 Que subió el nivel Sino que es un hecho No voy aquí a mentir Quiero ser sincero Y de todas maneras Es una completa decepción Pero si realmente es el verdadero Nick24 Yo considero que por lo menos Debería tomar las recomendaciones Y empezar a crear mejor Ya que el mismo debería saber cómo crear Si hace 6 años creaba muchísimo mejor En la 1.9 No puede ser que ahora cree así Es que lo digo literal Si tú comparas los dos niveles Es muy penoso Literal Es lamentable Porque saco en Circles Es muy buen nivel A lo que viene siendo estructurado Para hacer un Silent Es bastante cómodo visualmente Aunque ningún spam es el 61 Que es súper imposible Y los hechos son los hechos Y bueno No voy a debatir aquí más Porque es muy penoso Recirculation Y al final algo que me pareció curioso Es que la gente que hace los showcases O los videos jugando al nivel Que se hacen con hacks O speedhack Estos Como se dice Remuestreos Los showcases Los que todos ya sabemos Ya pusieron una canción Bien cursas Literalmente Era la canción de Reanimation Que es un nivel creado por Terror Y es súper bueno ese nivel Reanimation Es muy buen nivel Para quien lo quiera jugar Y Ese no es el tema Pero la cuestión es que La canción estaba muy distorsionada Y no entiendo por qué rayos La canción está distorsionada Un punto que le doy Es a FMN0 FNM08 Que es bastante complicado De pronunciar su nombre Pero Él hizo la canción original Y literal Todos pusieron al final Una canción Super curses Y para que se puedan hacer Una prueba de ello Les voy a mostrar Unos pequeños extractos Que ponen en comparación A los showcases Con la canción curseada A los de Bueno Al de NFM Al de FNM08 Con la canción original Ahora Como dato curioso Me gustaría mostrar El secuela Bueno Por lo menos La secuela No oficial Que se le hizo A SACUPA CIRCLES Llamada Agua Marine Que yo la he jugado Y casi me lo paso En práctica Bueno Llega a ser un 50 Y algo en práctica Pero es Agua Marine Es un silent Al final de cuentas Y es muy difícil Pero Agua Marine Tiene mucho estilo Realmente tiene Muy buen Buen block design Y es literal La verdadera secuela De SACUPA CIRCLES Tu no puedes decir Que te gusta más Recirculation Que Agua Marine Como secuela De SACUPA CIRCLES Porque si no voy a tu casa Y te digo Está mal No te voy a pegar Porque yo no soy Ese tipo de persona Pero te voy a decir Estás mal Voy a llegar a tu casa Te voy a doxear Y te voy a decir Estás mal amigo ¿Por qué? Pero literalmente Voy a poner extractos De Agua Marine Y Recirculation Al mismo tiempo Y literalmente Se podrán dar cuenta De que es bastante La diferencia En el momento Y en el drop igual Pero para ello Solamente voy a comparar La canción de Agua Marine Por lo menos El drop de Agua Marine Y el drop de Recirculation Para que se den cuenta Lo mejor Que es la versión No oficial O supuestamente no oficial Que la supuesta Versión oficial Así que sin nada más Que decir Vamos al análisis Que aquí va Para que tú puedes ver Bueno Tú puedes ver Los dos drops Y sacar tus propias Conclusiones Creo que Habiendo visto esta comparación Creo que se puede entender Mi sufrimiento Al momento de Pensar que Agua Marine Es la verdadera secuela Y literalmente Me deprime Porque literal Bueno Sé que digo mucho Literal Pero es realmente Eso Es solo eso No puedes comparar No puedes comparar este nivel No puedes comparar este nivel No puedes comparar este nivel con Sakupin Circles O Agua Marine Con Recirculation Es realmente La razón De mi decepción total Porque Sakupin Circles Tiene mucha carga Y ahora que La versión del remake Es un top 1 Ver que sacaron algo Tan mediocre Es triste Yo lo sé Y es triste Para muchas personas Pero bueno Es que no sé Qué más decir Creo que habiendo Hecho esta comparación Y este video Se podrá entender Que no es por tirar hate Pero realmente Me decepciona Ni siquiera Es que lo odie Ni siquiera Es que Ah que se muera O que Que asco Que asco Que horrible Pero es que De verdad Decepciona Mucho Ver esto Literal No sé No sé Nada más De verdad Es triste Ver esto Quiero darle Desde aquí Las gracias A Debo Para haber ayudado A hacer la intro Considero que A veces Los videos Con intros así Son muchísimo Más entretenidos Y con nueva edición O mejor narración Queda algo Mucho más decente Así que Espero que te haya gustado El video Y bueno Sé que mucha gente O youtubers Se molestan con esto Pero te pediría Amablemente Que si quieres Pueda seguirme En twitter Y en mi canal secundario Donde podría Subir videos Y también Clips de directos Y también Que no se te vaya A olvidar Segueme en twitch Porque Bueno Algún día De la galaxia Haré directos ahí Así que Espero no molestarte Mucho Y si quieres Puedes irme a seguir Allí Si te ha gustado Este video Puedes dejar un like Y comentarme Tu opinión Sobre esto Y si estás De acuerdo conmigo En que Literal Sakupen Circles La secuela oficial De Sakupen Circles Es literalmente Muy decepcionante Pero bueno Si te ha gustado Sobre todo Este canal Te puedes suscribir Y ver más videos Así Trato de sacar Nuevos videos Con más calidad Pero si Una playlist Te tengo que recomendar Sería la de Saga Rough Talk O Saga de las Funas Porque realmente Hay mucho lore De la comunidad Ahí Sobre todo En la saga De las Funas Ay Bueno Espero que este video Haya sido de tu agrado Que es lo más importante Y que te haya gustado Sin nada más que decir Yo soy Ranger HD Y nos veremos En un próximo video Adiós Adiós